I was invisible, then I saw your face Nothing's been typical, lost count of my days Y a partir de este momento Moveremos el subsuelo Partiremos rostro Y acabaremos con todo Todo lo que se encuentre a nuestro paso A nuestro paso Ante ustedes Dimium El Arrase Total Atención Especial, mole Esa Atención Alerta Alerta Atención Alerta 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 Los denos Alerta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Samba Electro! 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 ¡Siga! ¡No! ¡Samba Electro! ¡Samba Electro! ¡Samba Electro! ¡Samba Electro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes tienen el privilegio de brincar, saltar, gozar, porque aquí hasta los carros saltan. ¡Hasta los carros saltan! ¡Dimium, su majestad! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo una nota, no la tocas ni ve tobe Con los toyes arrebatados, los ojicos se me ponen Tengo una nota, no la tocas ni ve tobe Tengo una nota, no la tocas ni ve tobe Tengo una nota, no la tocas ni ve tobe Como yo me muevo, no se mueve nadie 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 Don't, 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 don Vinium Display, el dominio total 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 Vinium Display, el dominio total